Hola amigos y amigas de todo Chile, les habla Daniel Jaudo, alcalde de Recoleta y este video tiene por objeto iniciar un proceso de celebración de los tres años de la Universidad Abierta de Recoleta. Saludar a través de este video a los más de 95.000 estudiantes que han pasado por sus aulas virtuales y presenciales, de los cuales más del 70% han sido mujeres, más del 30% sin estudios universitarios, de 62 países a lo largo de todo el mundo y de absolutamente casi todas las comunas de nuestro país. Es hoy día motivo de gran orgullo poder celebrar tres años, sobre todo en tiempos de pandemia, donde pudimos llegar a satisfacer necesidades inmateriales de educación, de acceso al conocimiento, de democratización del saber, en tiempos en que en nuestro país era absolutamente indispensable. Tratamos temas como los derechos humanos, tratamos temas de la pandemia, tratamos temas para evitar y promover el respeto íntegro a niños, niñas y adolescentes. Tratamos temas como la violencia de género y los medios que tenemos que implementar en nuestra sociedad para reducirla hasta eliminarla. Y por supuesto, también abordamos temas de los pueblos originarios, de la nueva constitución y del Chile que hemos soñado. Por eso, en estos tres años, quiero saludar a todos los estudiantes, a todas las estudiantes, a las y los académicos que han contribuido de manera gratuita y voluntaria a este proyecto maravilloso, pero por sobre todo, al equipo directivo, al equipo que ha hecho posible toda esta maravilla. Y por último, los quiero invitar a sumarse a todas y todos ustedes, a todas las iniciativas de formación, educación e investigación que en el futuro la Universidad Abierta, la primera pluriversidad de Chile, va a seguir haciendo para democratizar el saber y el conocimiento.